Ya... Es que es un impostor a las puestas, o sea... Uno, sale uno, sale uno, no salen dos. Sí, tienes que cambiarlas después. No, ese se había todo. Se había todo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo hecho? ¿Qué has hecho? Que... nadie puede votar, creo. No. Bueno... ¿Pero qué haces? No entiendo. ¿Pero qué? ¿Qué haces? No entiendo. No entiendo. Venga, yo quiero la partida, ¿vale? Porque no sé qué has hecho. Dale, ahí te la mando a él. Sí, a cada rato salía una... Únete a esa sala. Únete a la sala esa. Sí, ahí te la mando ya. No, no, una te la... Acabo de crear otra, pues. No, no, espérate, no, no. No, 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 quédate, quédate. Voy yo, voy yo, voy yo. ¿Qué? Sí. Ponle... en impostores, ponle dos. Eh... en la... en la laptop esa, en el ordenador, eh... en la última opción dice partida. ¿La ves? No, 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 en partida, ahí en la parte de arriba, eh, debe ser impostores. Y ahí, aumentale uno más. ¿Puedes? No, no, está al comienzo, comienzo, al comienzo de todo sale. Sí. Eh... es que, que de uno, como que... no es gracia. Dale, no importa, no importa, no importa, dale, dale la lista, dale la lista. Sí, sí. Sí... Bueno... Ya no todavía... Si, no se sabe por quién... No, no te veo... Si, ya... bueno... No sé qué estás haciendo que... Que no puedo ni votar nada, o sea... Buah... Venga, cambiemos de sala, ¿vale? Que no... No entiendo eso... Eh... Vale, vale... Ya está... Ahora... ahí te mando el código, ¿vale? Ya... Ahí te lo acabo de enviar... El... El... O... A... X... J... H... F... Ya... A ver... Tiempo... Tiempo... Vamos a bajar en... Cincuenta... Cuarenta y cinco... Tiempo... Y... Si... Ya se... Ya se... Eh... Ah, sí. En otro mapa también. ¿A qué velocidad te va el juego, creo? Si no me equivoco, no recuerdo bien. Eh, tú pues, no sé, no sé qué estás haciendo con tus hacks, que no dejabas jugar tranquilo. ¿En serio te has puesto ese nombre? ¿En serio? ¿En serio te has puesto ese nombre? Ya, ya, pero bueno... No, yo me vuelvo. Pero venga, que... ¿Qué pasa? Vamos a raro, ¿no? Vamos a raro. A ver... Eh... ¿Tú ya has botado? No has botado. Pero no, bueno, las he skipeado, aunque sea de vergüenza. Ya, pero... pero retíratelo, pues, para que así podré jugar tranquilamente. Sí, sí, yo lo veo. Está cerca de mí. Ahí va, al momento iba a reparar la luz, ¿no? No, no. No, no. No, no. Venga, vamos, vamos Reactor, reactor, vamos, que si no, si no basta, este, no vamos, este Perdemos la partida Sube, sube, sube Yo lo han quitado, a ver Si, si, ya para, ya para Si, los estoy viendo desde aquí No, ahora está Bueno ¡Gracias! No, si son 20 segundos, lo otro era con 120 segundos, o sea, yo le he puesto más corto. Si, al verde, si. Cuidado con el otro nada más. Ya, ya. Rector, corre, 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 corre. Rector, rector, ¿quién? No, ya, ya, ya está. Cuidado, cuidado, que está, sí, sí, ya está. No, no he jugado a Among Us antes. Sopla. ¿Quién nos reportará? Sopla. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no... Si, ha empatado la botasen, así que no... No tengo eso. Si, ten cuidado con la marida, no te voy a matar. No, no, no lo siga, no lo siga, déjalo que veo por otra vez. Si, si, si. No, no he ido a ver nada. Espera, espera, estoy tirando la basura en el primer momento. Si. ¿Dónde estás? Espera, ven, 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 ven. ¿Dónde estás? Te veo. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. ¡Ven por aquí, ven por aquí! ¡Corre, ven, ven, ven! ¡Aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Por poco! No, 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 ese es el que andaba antes. Ahí entra. No, 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 ese es el que andaba antes. No, 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 dale, 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 dale. ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¿Cómo? No, si, si, lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá, está, no, estoy acá, estamos acá en grupo, así que si me mata, o sea, lo voy a botar yo, o lo boto el otro. No, no, aquí estáis. Gracias por ver el video. Bueno, si se hacen una doble kill aquí, perdemos, eh, ten cuidado. Estoy siguiendo. Ten cuidado. Sí, 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 lo tengo cerca, lo tengo cerca, así que... Ah, ah, car... Sí... Ya me mató, ya me mató. Sí. Es que te dije, si se hacían una doble kill... Ah, ya, está bien, está bien. ¿Qué es otro mapa? Vale, déjame... Ya está, salgo. Ya está. Ahí te mando el... ¿Te dicto el código? Vale. V... V... P... P... Sí... 2X... Q... S... 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 V... P... P... X... X... Q... ¿Ve? ¿En serio? Jajaja Ah, lo pongo en público, no olvido Ya está Sí, 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 pero... Nada, prefiero irme más ¿Ve? 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 ¡Ve! ¿Ve? ¿Es en serio? Vamos a ver Uy, ¿sabes quién ganó? No me... En las votaciones, ¿sabes quién ganó? Eh, no sé, como... Se estaba diciendo que estaba ganando el otro, John Vinegaron ¡Ganó! Ah... El de cerrar las puertas, claro, que eso es una... Sí, sí, cuando se cierra le caerá Ten cuidado con la amarilla, ten cuidado con la amarilla No sé, no la... No sé, nada La malilla Gracias. Gracias. Si, al fantasma Si, cuando veas a un cadáver Tienes que dar el botón de reportar Bueno, cerrar todas las puertas Bueno, era el otro Eh, hemos perdido Se salió, se salió Eh, el mío no, este es el tuyo Ah, me mató el blanco también Si, si me mató, me mató Yo no se puede votar ya Tienes que esperar nada más que los demás voten Eh, si, pero entre los muertos nada más Si No, no ven tus mensajes Nadie ha sido echado Si, te mueve más rápido Compren la misión al saber si ganamos permisiones ¿ quotation === I I I I I I I Tienes que ponerle la ranura esa que te señala y girarla. Sí, sí, estoy haciendo misiones. Perdimos. Perdimos. Ese es el tercer mapa, ¿no? El segundo también, es el del mapa pequeño. El segundo es el mapa pequeño. El primero. Vale. ¿Qué nombre se pone? Ah, ya está, ya le he quedado. No. 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 Sí. Bastreat. está el otro lado está el otro lado puedo abrir el rojo y 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 m n efe 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 o efe y 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